Belenenses de la tercera división de Portugal. ¿Belenenses está en la tercera división de Portugal? No me lo puedo creer, en serio. Voy a buscarlo. ¿Belenenses está en la tercera división de Portugal? Pero si está en primera hace nada, ¿no? Voy a flipar yo. Es un club de... ¿En qué división está? Campeonato de Portugal. El Campeonato de Portugal es la cuarta liga. ¿Y Belenenses está en la cuarta? Pero aquí dices tercera. Bueno, el caso es que yo pensaba que estaba en primera.